Tenemos aquí en este momento este bello ejemplar que es la planta millonaria. Hace algunos años, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, cuando comenzamos nuestro canal, hicimos una primera edición de esta especie. A petición de muchos de nuestros suscriptores que tienen de muy buen aprecio este bello ejemplar, estamos repitiendo, estamos haciendo esta nueva edición, este nuevo video de esta hermosa planta que se conoce comúnmente como planta millonaria o también se conoce como planta de la prosperidad, también se conoce como la planta del dinero. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón, profesor y director de Vivero Siempre Verde. Esta la millonaria es una planta muy común, es una planta bastante conocida, muy apreciada entre los comerciantes para mantenerla en sus negocios con propósitos, o lo que se conoce también con el buen agüero, de que genere prosperidad en un local, en un negocio comercial y también, por supuesto, en la casa de muchas personas que les gusta tener plantas que estén referidas con este tipo de temas, con el tema de la prosperidad. Vamos a hablar de la planta, vamos a hacer un acercamiento al lente de la cámara como muchos de ustedes nos han solicitado en su momento y también vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de cómo es la propagación de esta bella especie. Es una propagación asexual, es una propagación por esqueje que podemos hacerle en la casa de manera fácil, de manera sencilla. Bien, hablemos de la planta. La planta es de interior, trabaja, se desempeña muy bien en ambientes de semi-interior, requiere de muy buena ventilación, requiere de muy buena luz, pero nunca que le dé el sol directo. Si le da el sol directo a la planta, sus hojas tienden a amarillarse, pierde su verdor e incluso la planta tiende a crecer de manera delgada. Lo importante, para que la planta mantenga sus hojas grandes, amplias y se mantenga robusta, en primer lugar, mantenerla en interior, siempre en interior, con muy buena luz artificial y también con muy buena ventilación. En cuanto a sus hojas, sus hojas son prácticamente redondeadas, carnosas, amplias y tienen un cierto enchortamiento o lo que también se conoce como un cierto envolvimiento, una cierta forma cóncava, muy característica de ellas. Las hojas son de un color verde vivo y, si le acerco aquí a la cámara, tienen algo dentado en el borde de sus hojas o también lo que se conoce como hojas aserradas en su borde. La planta es importante hacerle despuntes de manera constante para estimular el crecimiento de nuevas ramas, de nuevo follaje, también para mantener controlada su altura ya que el crecimiento de ella es relativamente rápido. La planta puede llegar a tener dos metros de altura como máximo y se propaga de manera asexual, se propaga de manera vegetativa. En cuanto a los suelos, requiere suelos con buena carga orgánica, suelos que sean oscuros, suelos que sean marrones, es lo importante. La planta, en cuanto al riego, si estamos en un clima medio o estamos en un clima cálido, recomendamos hacer el riego de dos o tres veces a la semana. Si estamos en un clima frío, recomendamos un solo riego a la semana. En cuanto a la aplicación de abono, la planta sí es exigente en este aspecto y recomendamos hacer aplicaciones de abono moderadas. Recordemos que el abono químico tiene una carga potente. Recomendamos hacer el abono para esta planta entre cada 20 a 25 días en cantidades moderadas. Es importante tener muy presente este aspecto. Bien, aquí les muestro la planta. Está muy hermosa, está muy bonita, tiene buen cuerpo, está algo alta, pero nosotros podemos hacer el control de la altura de ella haciendo los despuntes de manera manual. Hagamos un despunte. Si yo por ejemplo tengo, vamos aquí a girarla, tengo aquí esta hojita, tengo este tallo, vamos a acercarlo o acerquemos esta, una que esté más propicia para el lente de la cámara. Vamos aquí a acercarla, acerquemos esta por ejemplo, no sé si la alcancen a detallar, esta hojita que yo tengo acá pequeña, esta hojita. Vamos a acercarla un poco, giremosla para que ustedes puedan ver cómo es el ejemplo de hacerle un despunte a ella. Aquí yo tengo estas dos hojitas, ¿correcto? Aquí puedo llegar y retirar, cortar puede ser manual, pero tiene que ser un corte seco. Debo evitar hacer los cortes generando desgarres para no tener problemas de hongos, para no tener problemas fitosanitarios. Puedo hacerlo manual o también lo puedo hacer con la tijera, que es el ejercicio que vamos a hacer ya más adelante para lo que tiene que ver con la propagación. Pero en este caso, para estimular el follaje, el despunte es arrancar de manera muy suave, en especial lo que es los brotes jóvenes sobre la yema. Aquí está uno ideal para hacerlo. A ver, a ver, aquí creo que está, es este, es este que tengo acá, es este. Vamos a quitarlo y seco, ¿correcto? Aquí ya lo quité. Bueno, esta práctica es buena hacerlo en promedio una vez a la semana. No se debe hacer muy seguido porque, ¿qué estaríamos haciendo? Atrasando la planta en su crecimiento. Y lo que buscamos es que genere follaje, que se vuelva más frondosa, que genere cuerpo, que se vea más robusta y también que vaya creciendo. Entonces, lo importante es no hacerlo muy seguido y que nosotros vayamos mirando que con esos despuntes que nosotros le estamos haciendo, la planta vaya generando más follaje. Les recuerdo que es importante la aplicación del abono. Bien, en cuanto a la propagación, les mostraba la estructura, la planta que está ancha, está muy bonita. Aquí la acerco a la cámara, como se dan cuenta, el color de su follaje es un verde vivo, muy linda, muy bonita. Y, ¿qué voy a hacer yo acá para hacer la propagación? Este es un ejercicio que podemos hacer todos en casa, muy fácil, muy sencillo. En primer lugar, lo que debo tener presente para seleccionar un tallo, el cual yo vaya a escoger para hacer la propagación es que sea un tallo que sea grueso, un tallo que sea sano, un tallo que yo vea que está vigoroso. Por eso, no vayamos a escoger un tallo para hacer el corte para el esqueje, no escojamos un tallo que lo veamos débil o un tallo muy nuevo o un tallo muy débil, ¿correcto? Debe ser un tallo que nosotros veamos que sea vigoroso. ¿Cuál tallo yo voy a escoger en este caso para esta planta? Podemos ver que la planta está algo alta, está más o menos, podría estar oscilando entre los 70 a los 80 centímetros de altura, como decíamos, ella puede alcanzar los 2 metros de altura y esta altura nosotros podemos lograrla en ella, de que llega a los 2 metros siendo bastante frondosa y se ve muy bella, se ve maravillosa. Entonces, ¿qué hago yo? En primer lugar, ya esta práctica así con tijera, lo importante es tener la tijera desinfectada, recuerden que debemos desinfectar nuestra herramienta cada vez que vayamos a trabajar una planta distinta. ¿Qué tallo yo voy a seleccionar? Voy a seleccionar este tallo, ¿por qué? Este tallo acá me está sobresaliendo sobre la altura de la planta. Aquí yo coloco la planta y aquí vemos un escalón, el que yo estoy acá tocando con mi mano, y está sobresaliendo esta punta. ¿Qué puedo yo hacer aquí? Cortar de este tallo para controlar altura y dar formación a la planta. Ahora, debo verificar si este tallo que yo voy a escoger en realidad es apto para lo que yo quiero hacer, que es la propagación, que es generar una nueva planta por esqueje o lo que se conoce comúnmente por estaca o por piecito. Entonces, miro acá, me fijo bien, que aquí en donde yo tengo contemplado hacer el corte, yo vea que no sea ni un tallo auxiliar, ni un tallo débil, o un tallo muy delgado, o un tallo que esté demasiado nuevo, o incluso que si es un tallo que está enfermo, tampoco debo hacer la propagación, si veo que la planta en el tallo que yo voy a escoger tiene alguna anomalía, no debo hacerlo, porque es muy probable que si yo corto un tallo para hacer la propagación y ese tallo está enfermo, la nueva planta también, pues vaya a tener ese mismo problema fitosanitario o incluso que no prospere. Entonces, yo aquí veo que este tallo es un tallo principal de la planta, este tallo, que yo estoy aquí flexionando, es un tallo principal de la planta, veo en su grosor, que está más o menos el grosor de un lápiz, me puede servir, no lo veo malo, no lo veo que esté enfermo, lo veo que está sano, está vigoroso, la planta está hidratada, esto es fundamental. Recuerden que cuando vayan a hacer estas prácticas, la planta debe estar muy bien hidratada y en lo posible que esté abonada, porque cuando hacemos la propagación a cualquier planta, si la planta tiene debilidad o está deshidratada, se va a marchitar, incluso no podría soportar cuando se le hacen bastantes cortes, por ejemplo, para el caso de una planta madre, es importante que la planta haya sido abonada previamente y con muy buena hidratación. Veo que este tallo está óptimo, veo que es el correcto, veo que me sirve, procedo a hacer entonces el corte. ¿En dónde hago el corte? El corte lo debo hacer justo por encima de la yema que yo vaya a escoger. Veo, ¿por qué razón? Porque si yo hago el corte por debajo de la yema, voy a perder esa yema que le quedaría a la planta. Si yo hago el corte por encima de la yema, la yema me queda en el tallo de la planta y me va a generar más follaje, más hojas, más ramas. La voy a estimular a que siga con su crecimiento de follaje. Es importante eso, siempre el corte por encima de la yema. Entonces, aquí voy a acercar a la cámara, escogí este tallo, entonces acá, a ver si podemos identificar, creo que está por acá, es este, es este, es este tallo, es esta la yema. Vamos a hacer el corte y ya les muestro a la cámara cómo quedó el corte. Cortamos con tijera, el corte debe ser seco y en diagonal, ¿bien? ¿Cómo quedó la planta? Se ve un poco más, ya más redonda, más cuadradita, se ve un poco más robusta y le controlo la altura y le voy estimulando follaje. El tallo que corté es este tallo, ¿correcto? Es este tallo. Aquí, donde yo hice el corte, debe ser un corte en diagonal, como se dan cuenta. ¿Por qué? Porque este corte en diagonal, no es recto en diagonal, debe ser en diagonal para que la herida que aquí me quedó, cuando le caiga agua, ya sea por riego o por lluvia, a la planta no se me le vaya a presentar problemas de hongos, ¿correcto? Retiro esto acá, retiro estas hojas, retiro estas hojas que me van a estorbar para sembrar en mi materita y poderla mantener lo más despejada posible porque ya va a entrar en un estrés hídrico, ¿correcto? Ya tengo este esqueje y aquí tengo mi matera con mi sustrato listo para hacer la siembra, ¿correcto? Por ahora mantenerlo seco, mantenerlo seco, eso es importante, no humedezcamos antes de colocar porque si de pronto humedecemos mucho va a quedar muy demasiado hidratado, más bien la aplicación de hidratación de agua ya habiendo sembrado antes el esqueje, eso es importante. Tengo acá mi esqueje, como se dan cuenta, tiene buen grosor de tallo, está bonito, está sano, ¿qué puedo hacer? Le quito acá la mitad de las hojas para que la planta cuando comienza a hacer el esfuerzo de la hidratación no le cueste tanto trabajo mantener hidratado este tallo, llevar hidratación a estas dos hojitas y generar raíz es un estrés hídrico que a ella se le va a presentar, entonces le corto, ¿correcto? porque ella debe hacer fotosíntesis, le corto estas dos hojitas, perdón, la mitad de esas dos hojitas y aquí veo que le hago un último corte antes de sembrar, le hago un último corte para que esta punta entre fresca al sustrato hago el corte también en diagonal, corto y listo, coloco en mi matera. Muy fácil, muy sencillo y aquí ya queda. ¿Qué debo hacer acá? Aplicar agua inmediatamente, bastante agua ahora sí, ¿correcto? porque ella, el esqueje lo que va a necesitar es bastante agua, esto es lo que necesito hacer, bastante agua y mantener bajo la sombra. ¿En qué momento ella está generando raíz? Cuando este color se mantenga totalmente verde se va a amarillar, pero lo importante es mantenerla en sombra para evitar la deshidratación y porque ella necesita no estar tan acosada, necesita estar lo más tranquilita posible con buena hidratación y no necesita de los rayos solares para empezar a generar raíces. Entonces, más o menos se tardaría en promedio, en un clima medio, unos 25 días aproximadamente. Bien, esto era todo lo que les queríamos compartir. Si creen ustedes que con los conocimientos aquí impartidos, con los cimientos compartidos por nosotros en este canal, creen que pueden aprender con todos los conceptos que aquí hemos expresado en Vivero Siempreverde, los invitamos para que visiten nuestro sitio web y conozcan todos los detalles del curso completo de Jardinería para No Expertos. Si consideran, si piensan que conmigo pueden aprender, pueden adquirir nuevos conocimientos para tener ustedes, manejar ustedes mismos su propio jardín y por qué no incursionar en el área de jardinería de manera independiente, los invitamos a que conozcan los detalles de este curso completo que nosotros estamos ofreciendo. Visiten nuestro sitio web www.viverosiempreverde.com.co, curso de jardinería, y allí encontrarán todos los pormenores de este curso completo de Jardinería para No Expertos. Me despido, les habló Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempreverde. Hasta pronto. Gracias.